Ahí está, le vamos a pedir que nos ponga su micrófono en on, porque lo estamos viendo, quienes están compartiendo con nosotros este espacio a través de Ecomedios en vivo. Estamos con Alfredo González, que está muteado, la palabra que todos conocemos está muteado, así que hasta que entre en audio voy a aprovechar para agradecer a Matías Urtac y también a Natu Gozalo, que es nuestra súper operadora técnica y todavía no lo tenemos en línea, Alfredo González, lo tenemos pero no con audio, así que bueno, no nos está escuchando. Vamos a seguir entonces, si te parece. Vamos a tratar de mejorar la comunicación, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Y hablando de los sellos, no sé si te pasa, pero cada vez que voy a comprarme un alfajor y tiene esas figuras negras, ya como que me da cosita y contribuye a mi dieta. Entonces, estos sellos de los cuales vos hablás, en algún momento tienen que ser igual de grandes, igual de impactantes y donde todos vamos a poder distinguir un producto del otro, porque habitualmente no leemos las etiquetas y son muy chiquititas, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Es muy importante y cada vez más vamos a tener, va a haber poco espacio para el nombre del producto y va a estar todo ocupado por las etiquetas. Pero bueno, yo creo que la reflexión que me llega a mí con eso es que recién ahora empezamos a entender qué comemos, ¿no? A entender qué, vos decías de los alimentos, porque la verdad es que, bueno, esas, las empresas que producen alimentos que ahora tienen en Argentina por obligación que poner sellos y decir qué tiene adentro su producto, antes no lo hacían, por lo tanto antes no podíamos elegir. Digamos, confiábamos en que esto es light o más bajo en grasas o lo que sea y no pensábamos qué pasa con el azúcar, qué pasa con el palestero, con un montón de otras cosas. Ahora lo sabemos. Vamos a ver si está en línea Alfredo González de la Tribu Verde. Hola, Alfredo. Hola, ¿cómo estás? ¿Ahí me podés escuchar? Escuchamos perfectamente, te damos la bienvenida y si todo sale bien, Jorge Pandini y yo. Y les cuento, lo voy a presentar, ahí está. Si te quedás ahí, ¿cómo estás? Lo que te estamos viendo por YouTube, vemos un fondo verde que justamente tiene que ver con la Tribu Verde. La Tribu Verde está en Instagram, así como la ven, la Tribu Verde. Es un espacio que hemos transitado mucho y hemos conocido muchos de nosotros en la pandemia. Un espacio de encuentro en sintonía con nuestro primer entrevistado que hablaba de empresas, de trading internacional y decía la palabra confianza. Y yo creo que la Tribu Verde tiene que ver con la confianza. Pero bueno, explicanos vos qué es la Tribu Verde, Alfredo González. Bueno, la Tribu Verde para mí es algo que es muy importante. En algún momento cuando se generó esto, hay que tener en cuenta una fecha, 4 de abril del 2020. Hacía dos semanas que nos habían cerrado a todos, estábamos con mucho miedo, con muchos enfermos, no sabíamos, había mucha incertidumbre y en ese momento de total desesperanza lo que había que hacer era compostar ese mal momento y buscar la manera de, como bien dice el título del programa, que todo salga bien, ¿no? O que todo salga lo mejor que uno pudiera. A partir de ahí, con esos miedos y los miedos de los demás, empezamos a generar qué podemos hacer en ese momento de encierro, qué nos sirva a nosotros y qué podemos aportar. En el aportar hacia el otro, nos encontramos llenando vacíos y miedos que nosotros teníamos. Y a partir de ahí se empiezan a sumar personajes como indios, como le decimos nosotros, porque es una Tribu Verde, indios como Jorge Vallacasal, como Sonia Bergman, como Hernán Corominas, la mayoría de ellos paisajistas, como Marta Lamas, si los empiezo a nombrar me voy a olvidar de alguno, pero tenemos indios de Uruguay como María de la Peña, como Adriana Moebius, de Chile como Jimena Nasal, Sole Llame, Soledad Mesía Blanco, Pancho Rebollo Paz, Tere Morresi, periodistas, es decir, es muy amplio y es mucho lo que se ha aportado. Y mucho también, Tere tiene una frase que dice, a mí la tribu me salvó la vida. Mira, vos que es tu amiga y que la conocés, se abraza y dice, a mí la tribu me salvó la vida. A todos los que participamos, por eso los invitamos también, porque no es solamente, si bien hablamos de paisajismo y de jardinería, lo más importante es hablar de, como me dice Hernán, vos usás las plantas para llegar a las personas. Y eso es, somos seres sociales y necesitamos comunidad. Bueno, esta tribu verde en Instagram, que la pueden encontrar así, la tribu verde, tiene 28 mil, más casi 30 mil seguidores, es increíble porque es una verdadera comunidad, la cual tengo la suerte de sentirme una pequeñita parte y de haber transitado con ustedes encuentros, algunos vivos, y lo lindo que tiene, y quiero dejar este testimonio, es que es un espacio, realmente de todos los que yo transité, mirá lo que voy a decir, en mi vida periodística, un espacio generoso y abierto absolutamente, cualquiera que esté interesado en comunicar desde el bien y desde el corazón, tiene un espacio y va a encontrar alguna mano amiga en la tribu verde, y eso realmente es genial. Y ahora quiero invitarte a que nos cuentes que además, porque pasó una cosa, ustedes hacían muchos vivos en la época de encierro, y bueno, estábamos todos con los vivos de la tribu y conectándonos y todo, pero ahora es otro momento, y la tribu sigue creciendo, ¿cómo se reciclaron? Bueno, es que no nos dimos cuenta, cuando hubo un momento nos dimos cuenta que estábamos haciendo un vivo tras otro vivo, y a eso le teníamos que poner un nombre, y ese nombre salió a partir de un vivo, cuando aparece Jorge y dice, de esta tribu verde, y a partir de ahí se generó eso. Eso fue natural, el segundo año es el desafío, bien lo decís, porque el segundo año es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con los vivos? ¿Qué hacemos ahora? Porque en realidad nos dimos cuenta que en un punto terminamos haciendo un poco de periodismo, un poco de tarea social sin serlo, porque hasta acá era algo de aplicaciones de redes, más que nada, ¿no? Y este año nos quedan las materializaciones y muchos nos pidieron, nos preguntan siempre dónde pueden estudiar, dónde pueden estudiar, que bueno, estamos armando una serie de capacitaciones y cursos, pero digamos, es como, a ver, nuestra comunidad necesita eso, bueno, vamos a darle y vamos a darle dentro de una currícula, pero en realidad no sabemos qué es, no sabemos qué somos, sabemos qué nos hace bien, es decir, no es una aplicación para generar dinero, no es una aplicación para un bien definido común, si es algo que nos hace bien, nos interesa algo, nos da curiosidad, y ahí vamos para aprender y para enseñar, y nos vamos escuchando, y nos vamos, y lo mejor es que nos hace bien haciendo bien. Creo que es el principio de todo, tenemos, por un lado, tenemos la capacidad de la competencia, los humanos, y por otro lado la necesidad de tener, hay un libro muy interesante que les recomiendo, que se llaman los líderes comen al final, Simon Sinek, y habla justamente de eso, de las distintas hormonas que nos, como animales que somos, de dos patas, que necesitamos tener esa comunidad, tenemos hormonas de competencia y hormonas de comunidad, no podemos estar solos, no somos animales feroces. Bueno, la tribu tiene esto, hace poquito, cuento una experiencia autorreferencial en un día de lluvia, en diciembre, y yo dije, qué bajón, estoy acá trabajando sola, en mi estudio, llueve, entonces dije, hoy vamos a hacer un, y hablé con vos, y dije, a ver si está Jorge, y hagamos un vivo, y salió un vivo de lluvia, en el cual se empezaron a sumar otros, que también estaban igual, y fue como maravilloso, una conversación, casi una especie de catarsis, en el cual salieron temas de vida, temas que nos pasamos, algo humano, ¿no? Y también salió el tema de Hernán Conomina, con lo que está haciendo el compostaje arriba de los museos, es decir, como decís, una mezcla de periodismo, todos practicamos nuestra capacidad de comunicación, con más o menos profesionalismo, da igual, porque al fin del día estamos todos conversando. Pero como ya nos quedamos con poquito de tiempo, quiero que invites a todos a esta vuelta de tuerca, de la tribu, que te la había dejado picando antes, para no olvidarnos, que es, que ustedes ahora tienen un canal de YouTube, en el cual están haciendo también, con voluntarios y con gente que se arrima, un refrito de los vivos buenísimos, que existieron, para que estén disponibles, en un canal de YouTube. Contanos un poquito cuál es el canal. Sí, el canal de YouTube y un canal de podcast a través de la aplicación de la plataforma Spotify, porque pasó algo particular, bien lo mencionás, el primer año y el segundo fue, sobre todo el primero, de encierro, y donde aparecieron los vivos. En esos vivos se dieron charlas muy interesantes, y para buscarlas en Instagram nos quedan muy atrás. Entonces, a partir de ahí, Lucía Loeffler, que es una india que me dijo, también va aprendiendo, me dice, mirá, yo no me dedico a esto, pero puedo ir subiendo videos, y además está desgrabando y subiendo los audios. Y bueno, es una manera de poder aprovechar todo ese material, que se dio en un formato de una hora, hora y media, 50 minutos, y poder disfrutar de esas charlas, así como bien uno escucha un programa de radio, ¿no? Así que bueno, son cosas que por eso te digo, no sé lo que somos, pero nos hacen muy bien, es muy importante, y es muy interesante lo que vos mencionabas sobre la lluvia, porque yo adoro los días de lluvia, y vos estabas con melancolía, y hay algo que en el intercambio hace que un indio esté triste los días de lluvia, y otros digan, vamos, porque mirá, si vos empezás a escuchar, y empezás a después recordar, es decir, como una especie de osmosis inversa, uno empieza a mirar a partir de la mirada del otro. Exactamente, y ya nos quedamos sin tiempo, amo la tribu verde, invito a todos a que lo sigan en Instagram, a que se sumen, a que se arrimen, algún espacio encuentran, así que no hay excusas, esto es para todos, y bueno, y tenés una idea, sumala, querés contribuir, sumala, querés aprender, sumate, pero es así, eso es la tribu verde. Alfredo González, muchísimas gracias por estar siempre, hasta el próximo día de lluvia. Muchas gracias, India Verde, te mando un abrazo enorme. Bueno, y hasta acá llegamos con Y si todo sale bien, muchísimas, muchísimas gracias a Matías Urtac, muchísimas gracias a, a,